Uno de los propósitos de Año Nuevo es asistir al gimnasio para bajar de peso o moldear la figura. Sin embargo, en este 2022 la visión cambió en algunos chiapanecos que buscan recuperarse luego de haber tenido COVID-19 y no precisamente por los músculos. Ya no tanto por el tema de cómo llegar a un tema de cuánto quiero aumentar mi músculo, sino más que nada ahorita mejorar el tema de salud. Yo recomiendo mucho el tema cardiovascular. En esos tiempos creo que hacer mucho cardio ayuda bastante. Ahora sí que mejorar la parte de la oxigenación. Entonces sí es de mucho importancia. No necesariamente que vayas a un gimnasio. Lo puedes hacer al aire libre, lo puedes hacer en un parque. Pero claro, siempre y cuando tomando en cuenta todas las medidas. La tendencia de cuidarse físicamente para recuperar fuerzas en los pulmones viene incluso de meses atrás. Sí me ha llamado mucho la atención porque este objetivo, más que nada un objetivo, lo he visto desde hace como ocho meses para acá. Ahorita de que ya hay gente que hasta yo me admiro porque gente que ya conozco, que le gusta mucho de que hay que levantar tanto en pecho. Por lo tanto ahorita ya es más de que sabes que un poquito y más en el tema de una caminadora, una helística o cambiar el tema de que por ejemplo entrenamiento funcional, este año lo arrancamos con una cuarta ola con el plus de la variante Omicron. En el 2021, en enero, la pandemia estaba en su segunda ola. Por lo tanto, la afluencia ha sido menor en el arranque de ambos años. Por ello, las medidas en los gimnasios han cambiado. Lo que he visto ahorita, que ya ahorita como te decía, el tema de físico ya no, ya más es por el tema de, pues me mantengo más en el tema de bajar de peso, este, me puede ver mi tema de salud, pero como la baña anterior es así de que se atascaba o como tal, ¿no? La sana distancia, el cubrebocas. Y ahorita, más que todo, un cambio físico lo están haciendo más por un tema de salud, ¿no? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Sí, claro, yo la recomendación es de que, pues, no lo piensen, ahora sí que no esperan un mañana, sino pues hacerlo ya, ¿no? Ahora sí que, como les digo, no necesariamente pensar, es que, güey, pues espera que pase un mes, no. De una vez, activarnos con media hora, todos los días, eso es de suma importancia, ¿eh? De una vez, activarnos con media hora, todos los días, eso es de suma importancia,